Saludos con todos y todas. Es un gusto para mí presentarles una iniciativa que está formada por muchos esfuerzos y mucho tiempo en tres países. Estamos hablando de Colombia, Ecuador y Perú. Yo me he permitido ponerles ahí la teoría del cambio construida con estos 10 fondos de agua con una visión al 2030, en donde estos fondos de agua se ven sostenibles y posicionados a nivel regional a través de una comunidad de práctica consolidada. Yo diría que los fondos de agua, tal como están concebidos y tal como están funcionando, apuntan a los cinco principios del agua. Están basados en la protección de las fuentes de agua. Son una solución, a pesar de que tienen más de 20 años, son una solución innovadora y que se basan en una caja común, en la inversión a través de esa caja común, básicamente en infraestructura verde. Reconocer y aceptar sobre todo los valores del agua, los valores intrínsecos del agua. El fondo de agua, finalmente, es un mecanismo en donde prima la gestión integrada del agua, donde están los usuarios del agua, tanto públicos como privados, y un elemento que es muy importante, los usuarios comunitarios del agua. Entonces, al juntar estos sectores, se hace una veeduría cruzada en donde tú lo que tienes es finalmente que todos los espacios, lo público, lo comunitario, lo privado, está contribuyendo económicamente para la conservación del recurso, para la conservación de las fuentes, para asegurar la disponibilidad del agua a futuro. Y en esa medida, ya lo dije al comienzo, quizá el fondo de agua no es, como muchas veces se lo ve, como un medio económico, quizá la riqueza más grande, y eso lo podemos asegurar con muchos ejemplos, es la creación de confianza. Te pongo el caso del fondo más antiguo que hay, que es el fondo de agua de Quito, en donde el 2% de la tarifa que paga el usuario en su planilla de agua va a un fideicomiso que es el que nutre al fondo de agua para la conservación de los ecosistemas que están proveyendo de agua a la población de Quito. Entonces, es una forma muy directa de hacer una contribución que se usa para que la gente tome conciencia de que está, de alguna manera, contribuyendo económicamente, es un valor fijo, un 2% de la factura, está contribuyendo de manera continua, constante, sistemática, a la conservación del recurso, y eso finalmente desemboca en una valoración del recurso, en conocer el recurso, cómo funciona, cómo está siendo cuidado, y eso hace que valores el recurso. Ahora, en relación a lo que son las inversiones, ya algo nos comentabas, pero como bien sabemos, los fondos de agua tienen un carácter de largo plazo, una dimensión generacional, ¿no? Y tienen un rol fundamental en lo que es la planificación de los recursos hídricos y la planificación de las inversiones en los recursos hídricos. Mi pregunta es en relación a cómo los fondos de agua, o cómo se planifican en los fondos de agua, mejor dicho, las inversiones para sacar el máximo provecho del valor del agua. Y también, ¿a quiénes se involucran en este proceso? Mira, me gustó muchísimo lo que mencionó Sofía en su presentación, y hablaba, primero, y yo tomo sus palabras, este no es un proyecto, un fondo de agua no es un proyecto, es un viaje, es un journey, es un programa continuo a lo largo del tiempo. Cuando nace un fondo de agua, se va a mantener. El ejemplo del fondo de agua de Quito fue creado para 80 años. Entonces, estamos hablando ya no de una generación, sino de varias generaciones. Yo creo que ese es un tema clave. Entonces, cuando tú hablas de planificación hídrica y pones sobre la mesa un periodo de tiempo generacional, creo que las visiones y la forma de planificación varía sustancialmente. Nosotros trabajamos con una metodología, con los fondos de agua, con una metodología de escenarios hídricos, algo que se ha aplicado y que el liderazgo se da mucho en Chile, en saber cómo estás y cómo te ves de aquí a 5, a 10, a 15, a 20 años. Ese cómo te ves va de la mano de un escenario en el que no haya intervención, que sea lo que está pasando normalmente, y de un escenario ideal, que es el que se quiere tener con el fondo de agua. Esa forma de planificación yo creo que se basa no solamente en que hay un periodo generacional de que hay los recursos, sino, y con eso intento contestar tu pregunta, esa planificación se la hace con todos los usuarios. Usuarios de energía, de riego, de agua potable. Es decir, no es solamente pensar en un uso del agua, no es solamente pensar en el ODS-6, sino es pensar en la disponibilidad del recurso a través de una puerta de conservación, que es la conservación de las fuentes, la conservación de la biodiversidad, la inversión en infraestructura verde, en soluciones basadas en la naturaleza, como se les llama ahora, para que esa disponibilidad se asegure en el futuro. Pasar de lo actual a lo futuro, le hemos denominado, y con esto termino, esa es la línea de trabajo de los fondos. Es una hoja de ruta a la que le llamamos transición hídrica, que nos llevaría a escenarios mejores, más sostenibles de manejo del agua.